de la representatividad diplomática. Bueno, vamos a hablar ahora, y como hicimos ya en varias oportunidades, en las cuales hemos hablado ya creo que con más de 30 ministros de turismo de todo el país y del exterior. Así que, así como lo hicimos ya con, como decía, con 30 ministros, casi o más de 30 ministros de turismo de todo el país y también del exterior, dentro de Argentina, a nivel provincial, municipal, hemos hablado con gente del exterior. Ahora vamos a hablar con quien está a cargo del Instituto Fueguino de Turismo de la provincia de Tierra del Fuego, Dante Kercialli. ¿Qué tal Dante? Daniel Rodiguero te saluda. Muy buenos días, Daniel. Un saludo a la audiencia también. Bueno, muchas gracias por tu participación. Bueno, Dante, este año para el turismo es incierto, venimos de un año bastante malo y ahora no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo se están preparando ustedes y qué visión tienen para lo que viene? Mirá, bueno, en realidad, bien decías, ¿no? Es un año muy complejo, pero después de haber tenido un 2020 prácticamente nulo, tuvimos una temporada de verano positiva, con todos los vuelos con una excelente ocupación y con un volumen de pasajeros dentro de este contexto importante. Tuvimos aproximadamente 75.000 visitantes en la temporada de verano, lo que va de enero a marzo, así que fue positivo, generó una pequeña reactivación, tanto en la hotelería, en la gastronomía, en el comercio. Obviamente que es muy lejos de los números que manejábamos en una temporada normal. Ahora, la cosa, bueno, obviamente está más compleja, tenemos abril, mayo y junio, que siempre para nosotros son meses de temporada baja, y dentro de toda esta situación compleja nos da la ventaja de que tenemos todavía un tiempo de recuperación para llegar a la temporada de invierno en mejores condiciones. Nosotros estamos trabajando y preparados para tener una temporada de invierno positiva, hemos tenido la temporada de verano sin mayores problemas con el cumplimiento de los protocolos, la verdad que las empresas privadas han hecho un esfuerzo muy grande y han hecho sus inversiones para poder cumplir, y gracias a eso no tuvimos mayores inconvenientes. Para quien no conoce Tierra del Fuego y quiere ir, estamos hablándole a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, hay como un imaginario donde Tierra del Fuego para ir de vacaciones, ir a una escapada, es caro. ¿Es así? No, obviamente que es costoso porque es el destino más distante de todo el país, lo cual incide desde lo aéreo. Después, en el resto de las actividades, en la hotelería, en la gastronomía, en las excursiones, obviamente está dentro de los mismos valores y condiciones similares que cualquier otra parte del país. Claro que la incidencia de tener un pasaje de distancia genera un impacto, pero hemos tenido muy buena recepción. Fíjate que Tierra del Fuego fue el segundo destino más vendido cuando se hizo la promoción muy bien planteada desde el Ministerio de Turismo de Nación, la promoción de previaje fue el segundo destino más vendido del país, y en conectividad aérea, Ushuaia fue la segunda ciudad con mayor pasajeros transportados. No es un condicionante, obviamente, que incide en la economía de cualquiera que quiera generar unas vacaciones a un lugar tan distante, ¿no? Claro, por supuesto. Dentro de los atractivos que tiene la provincia, bueno, no vamos a llegar con la entrevista, pero tengo muchísimas preguntas para hacerte. Vale. Algo que es muy clásico de la provincia es los senderos, que están distribuidos en distintos lugares de la provincia. Mira, generalmente, para quien no conoce y quiere ir a hacer una caminata y demás, ¿cuántos kilómetros generalmente se acostumbra a caminar? ¿Lo puede hacer una persona de cualquier edad, en todo momento del año? No, eso todo depende también de cuál sea el sendero. La verdad que Tierra del Fuego tiene una topografía muy diferente, hay senderos muy accesibles, muy sencillos para cualquier persona, pero también hay senderos de dificultad, lo importante es tener el equipamiento adecuado, la indumentaria, el calzado adecuado, y en función de la preparación de la persona y su condición física, es el tipo de sendero que puede realizar. Pero la verdad que hay para todas las edades. Recordemos también que ustedes tienen, corregime si es así, quien va a Tierra del Fuego también tiene la posibilidad de hacer un recorrido hasta la Antártida, ¿no? Sí, eso es la parte que hoy tenemos más complejo, todavía está pendiente. La temporada anterior, la temporada del crucero Antártico, Tierra del Fuego Ushuaia es la puerta de entrada a la Antártida, con el 95% del movimiento Antártico en cruceros. Bueno, la temporada pasada tuvo que ser suspendida, y ahora estamos trabajando fuertemente, pero todavía falta... Es muy prematura para poder decir que la vamos a tener, pero estamos avanzando para ese sentido. Pero es una situación compleja poder llevar adelante la recepción de cruceros y esa actividad. ¿Para el canal de Bivel, para hacer una excursión por ahí? No, en ese caso no hay ningún problema. Es una excursión básica, sencilla. El puerto está en el pleno centro de la ciudad. La salida de los catamaranes está desde ahí. Hay catamaranes, hay embarcaciones pequeñas, hay veleros, hay distintos perfiles para distintos tipos de clientes. Eso es a diario, hay a la mañana, hay a la tarde, hay al mediodía. Lo mismo pasa con el tren del fin del mundo. Esas son las convencionales, digamos, ¿no? Claro. ¿Qué me podés contar de la gastronomía de la provincia? ¿Qué es el plato típico que podemos degustar allí? Mirá, la verdad que la gastronomía es un destino para destacar. Tenemos excelente gastronomía, muy buen nivel de gastronomía en los restaurantes. Productos típicos que seguramente el que viene por primera vez o por única vez va a volver a reincidir y va a terminar viniendo por segunda vez es la centolla, la marluzanera, los mejillones, el cordero fueguino. Hay una variedad cada vez más amplia de productos, pero esos son los típicos que todo el mundo quiere probar. La noche, ¿cómo la están manejando en este momento de pandemia? Mirá, en este momento la actividad se está trabajando, la gastronomía está abierta hasta las 11 de la noche, con posibilidad de permanencia hasta las 12, a partir de las 12 de la noche se corta la circulación en la ciudad, en las ciudades, hasta las 6 de la mañana. No hemos tenido problemas, la gastronomía sigue trabajando normal, obviamente que con distanciamientos, con protocolos, con menor ocupación en función de poder cumplir con esto. Yendo más a los atractivos de la provincia, también es importante la historia que tiene la cultura, museos, que eso sigue abierto, ¿no? Sí, la actividad turística está funcionando normal, obviamente con poco movimiento, bueno, ahora en temporada baja, pero para el invierno estaríamos recuperados, tenés el Museo del Fin del Mundo, tenés la cárcel, tenés varias actividades, y para el invierno puntualmente tenés mucha actividad, que eso es lo que nos posicionó y nos generó un volumen importante de turismo, es un turismo de naturaleza, tenés toda la parte de los valles donde están los centros invernales, para hacer esquí de fondo, moto de nieve, trineos tirados por perros, caminata con raquetas, almuerzo de cordero, hay un montón de actividades al aire libre que permiten mantener distanciamiento y mayor seguridad. No sé si lo mencionaste, ¿la pesca también está disponible? ¿Quién vaya a la provincia puede pescar? Mirá, la temporada de pesca está terminando ahora el 2 de mayo. Ah, perfecto. Sí, sí, ya está terminado, inclusive a partir de ahora del 31 de marzo es pesca obligatoria con devolución, ya sin poder quedarse con una pieza, pero obviamente la temporada recién se reactiva a partir de octubre del 2021. Bien, perfecto. Y lo último que te pregunto, para la provincia, para las arcas de la provincia, ¿qué importancia tiene el turismo? ¿Qué porcentaje es la actividad turística? Mirá, la actividad turística es y va a ser uno de los motores de la reactivación. Es muy importante, acá más de 16.000 personas trabajan en forma directa e indirecta del turismo y es un gran motor también para la actividad del comercio, así que estamos dentro de las prioridades del gobierno para que sea un reactivador y un ingreso de divisas genuinas. Nosotros también somos un destino que está muy posicionado con turismo internacional, eso sabemos que falta un gran trayecto por delante para empezar a recuperarlo, así que estamos muy enfocados en la recuperación de turismo nacional y hemos tenido un inicio muy bueno con esto que te planteaba, hemos sido uno de los destinos más elegidos. Bien, bien. Bueno, Dante, te agradecemos tus palabras y tu participación aquí en Sección Ciudad y de alguna forma invitando a todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que quieran ir a la provincia pueden hacerlo por ahora, en cualquier momento del año, siempre hay algo lindo para hacer en Tierra del Fuego, así que los invitamos todos a través tuyo. Sí, la verdad que la provincia es un destino de cuatro estaciones, si te digo la belleza del otoño es algo increíble, creo que es una de las temporadas que más me gusta a mí desde lo escénico, desde lo paisajístico, pero es un lugar para visitar todo el año y obviamente que en el invierno los estaremos esperando para disfrutar de la nieve. Sí, de hecho le recomiendo a todos los vecinos que si entran al sitio turístico de internet de Tierra del Fuego, no recuerdo ahora el dominio. Turismo TDF. Ahí está, ese. Hay un apartado especial sobre el otoño en Tierra del Fuego con unas fotos que son envidiables, la verdad son increíbles. Así que los invitamos a todos a entrar, a mirarlo, a entrar en redes sociales, así que, bueno, quedan todos invitados a conocer la provincia. Y están todos invitados justamente a eso, a seguir nuestras redes sociales, Turismo TDF, que estamos en Instagram, estamos en Facebook, la verdad que ahí estamos siempre posteando, mostrando ese atractivo que tenemos, lo que decías vos al principio, en el imaginario de la gente, venir a conocer el fin del mundo realmente vale la pena y es para recorrerlo todo el año. Quien viene en invierno tiene que volver en verano y el que tenga la posibilidad de venir en otoño es la temporada baja, pero creo que paisajísticamente y de imágenes es la mejor época. Perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias Dante, vamos a volver a llamarte. A ustedes, hablé muy rápido porque sabía que teníamos poco tiempo. No, por favor, no, está muy bien, muy bien. Volvemos a hablar, gracias. Bárbaro, un saludo. Hasta luego. Bueno, fue Dante